Se firmó un acuerdo interinstitucional para implementar en Durazno un centro de formación en operación y mantenimiento en energías renovables dirigido a trabajadores del sector y a estudiantes. Uruguay tiene 1.500 MW instalados en eólica, alrededor de 250 MW instalado de energía solar fotovoltaica y los trabajadores que hacen operación y mantenimiento se han ido capacitando en las diversas empresas privadas. Nosotros entendemos que eso hay que consolidarlo, repito, generar una puerta de entrada para nuevos trabajadores y también el potencial que tiene el desarrollo de la energía renovable en la región. En Río Grande se está instalando energía renovable, eólica y solar, en la Argentina también, y ya hay pequeñas empresas de Uruguay que están yendo a estos países a asesorar y ayudar. Por lo tanto, también hay una oportunidad de trabajo en la región para trabajadores uruguayos. En el marco del acuerdo, INEFOB aportará más de 1.3 millones de dólares para la compra de equipamientos y una torre de prueba que se instalará en la base aérea 2 de Durazno. Y bueno, estamos concretando y aspiramos ya en el medio de octubre a tener los primeros cursos ya instalados aquí en Durazno y a seguir acumulando conocimiento y experiencia en esto que hoy es un yacimiento importante de empleo en nuestro país y que tiene perspectivas de desarrollo tanto en lo que es la biomasa como la energía eólica, no solo a nivel nacional sino a nivel de la región. Los cometidos del centro son desarrollar la formación de formadores, capacitar a operarios de las actuales y futuras centrales de generación a partir de recursos renovables y funcionar como bolsa de trabajo. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, InfoTNU.